Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este lunes en las breves de la zona. Debido al arranque de las obras del sistema de agua potable y alcantarillado de León en la zona centro de la colonia Obregón, se informó que se realizará el cierre total de su circulación en varias de sus calles. La circulación vehicular estará cerrada en su totalidad y solo se permitirá acceso a los vehículos y tránsito local. La obra de rehabilitación del alcantarillado sanitario conducirá con seguridad las descargas de 2.511 leoneses. Las calles intervenidas son 5 de Mayo, Melchorocampo, Gutiérrez Nájera, Lerdo de Tejada y Amado Nervo. Durante este primer semestre de 2022 van 25 hombres detenidos por acoso callejero en la capital del estado. De estos, dos ocurrieron la semana pasada. De igual forma, dos de estos detenidos fueron dispuestos al Ministerio Público al sobrepasar las características de una falta administrativa y ser considerados delitos como abuso sexual. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, informó que uno de los dos casos recientes ocurrió en un centro comercial, en donde un hombre grabó sin consentimiento a una mujer. El acoso callejero se tipificó como falta administrativa en el municipio de Guanajuato a partir de 2020. Para los meses de julio y agosto se espera un aumento en los cuartos, en la derrama económica y el número de visitantes, debido a los eventos deportivos, culturales y de entretenimiento que se programaron para la ciudad de León. Yasmín Quirós, directora de Hospitalidad y Turismo, aseguró que esta fecha será histórica, ya que las cifras aumentarán en relación con el primer trimestre y con el segundo trimestre del año. Entre los eventos que se acaban de confirmar de manera reciente para esta temporada está el Festival de Verano en su segunda edición, que se llevará a cabo del 29 de julio al 14 de agosto. Continúen pendiente de todo nuestro contenido e información a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Tepanía Jaramillo.